Ana María Gañarul Me dices que no puedes más, que no aguantas seguir así Pero no sé por qué te vas, eso no es razón para mí Hace días que descubrí unas cartas en el cajón Sin quererlo hacerlas leí para no sentirme mal Y quiero saber, ya por fin la verdad, necesito tener tu sinceridad Ya dale un porqué a esta falta de amor Que con fe te entregué, calma pronto mi dolor Y dime si me sigues queriendo O si es que acaso ocultas que poco a poco te estoy perdiendo Dime, explícamelo todo Pero eso sí, no digas que me separe de tu lado Sé que estás engañándome Supe todo al amanecer, estabas abrazándola Fue tan cruel que no lo quise ver Te has dejado de trabajar Y tampoco comés igual Conmigo solías jugar Conmigo solías jugar Y observo que estás fatal Quiero saber, ya por fin la verdad Necesito tener tu sinceridad Ya dale un porqué a esta falta de amor Que con fe te entregué, calma pronto mi dolor Y dime si me sigues queriendo O si es que acaso ocultas que poco a poco te estoy perdiendo Dime, explícamelo todo Pero eso sí, no digas que me separe de tu lado Y no dime si me sigues queriendo O si es que acaso ocultas que poco a poco te estoy perdiendo Dime, explícamelo todo Pero eso sí, no digas que me separe de tu lado Dime, amor Dime, dime si me sigues queriendo O si es que acaso ocultas que poco a poco te estoy perdiendo O si es que acaso ocultas que poco a poco te estoy perdiendo Bueno, pues ya la has visto cantar, ¿no? Estupenda